Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos a Seiderar. Como veis, hoy he cambiado de decorado, no estoy grabando desde casa, hoy he venido al bosque, he venido al monte y bueno, estoy entre dos arroyos, espero que se me pueda oír bien. Y el motivo de estar aquí, pues es muy sencillo. Primero porque sabéis que estamos ya con Ostara muy cerquita y quería grabar aquí porque he tomado una serie de vídeos y de fotos para poder incluir tanto en el vídeo como en las publicaciones de Instagram y de Facebook. Y segundo porque quería recoger algunas cosas para alguna de las preparaciones que voy a hacer para celebrar Ostara. Así que bueno, he aprovechado y he hecho todo en el mismo día. Quería deciros que el vídeo de esta semana, pues aparte de estar aquí en un sitio distinto, pues el vídeo también va a ser distinto. No es un vídeo habitual de la temática que solemos hacer siempre, sino que es un vídeo que voy a estrenar una nueva sección, una nueva lista de reproducción. Sabéis que dije que había un montón de cambios y de sorpresas, pues esta es otra más. Y bueno, pues la lista de reproducción la podéis ya disfrutar desde hoy mismo. Encontraréis, la iré alimentando poco a poco. Encontraréis ya varios vídeos. Y es una lista de reproducción de música folk de todo tipo, ¿vale? Tenéis folk nórdico, pagan folk, dark folk... Bueno, pues toda la música que me gusta y que sé que también os gusta. Como al fin y al cabo esto es algo para vosotros, pues lo que sí quería es que vosotros también podáis seguir alimentando esa lista de reproducción y que me enviéis sugerencias con grupos y música que os guste a vosotros, siempre que esté dentro de la temática y del tipo de música que escuchamos aquí. Pues que me enviéis vuestras sugerencias y grupos que se puedan ir incluyendo en esta lista de reproducción para que todos podamos disfrutarlo. Al fin y al cabo, como siempre os digo, esto es algo que hago para vosotros. A mí me gusta un montón, pero es algo que hago para vosotros. Así que nada más. El vídeo de esta semana era esto. Disfrutar de la lista de reproducción. Encontraréis, bueno, gente conocidísima como Sobulo, Wardruna, Skalt, Osean de Júpiter... Bueno, no voy a seguir porque sabéis que hay un montón por ahí de gente. Pero bueno, que está toda esta música ahí y toda la que vosotros me vayáis sugiriendo. Así que nada más por esta semana. Yo me quedo disfrutando de lo que queda de día antes de que caiga la noche. Me quedo disfrutando aquí. Y espero que vosotros también disfrutéis de esta semana. Pues cuidaros mucho y nos vemos en el vídeo de la semana que viene. Un besito. ¡Gracias! Gracias por ver el video.